Noticias Caracol habló con el candidato presidencial Germán Vargas Lleras y con su fórmula a la vicepresidencia Juan Carlos Pinzón. En diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas y María Alejandra Villamizar hablaron de los puntos en común que lo llevaron a unirse en esta campaña y de la experiencia que cada uno le aportará a su eventual gobierno. ¿Cómo llega usted a la conclusión de que Juan Carlos Pinzón, que hasta el viernes, jueves en la noche, era su contendor y se convierte ahora en su fórmula vicepresidencial a partir de este fin de semana? Bueno, yo a Juan Carlos lo conocí desde hace muchos años. Me tocó compartir con él algunas tareas y labores. Y a lo largo de todo este tiempo siempre reconocí en Juan Carlos al mejor de los servidores públicos de esa generación, capaz, competente, bien formado, con carácter, toma decisiones. Nos entendimos, siendo yo ministro y el secretario general de la presidencia, divinamente. Usted es el único hombre en la lista de los vicepresidentes, de los candidatos a las vicepresidencias por ahora, ¿no? Parece que soy el bendito entre las mujeres. ¿Usted estuvo pensando en mujeres también? ¿Le dio vuelta? También consideré algunas opciones. Mire, cuando uno empieza a pensar en ello, le mencionan varios criterios, el territorial, el de género, el de partidista. Yo tomé una línea. Cuando llegué a este acuerdo, pensé en alguien, como debería ser, que estuviera en plenas capacidades de llegar el caso, de asumir la conducción del país. Y esa persona es Juan Carlos Pinzor. Criterios que muy poco se toman en cuenta. Y que tenga cercanía con el partido conservador o la U, ¿eso también pesa en algo? Pues ha sido de muy buen recibo en ambos partidos. ¿Qué los hacía entenderse? ¿De qué hablaban cuando estaban...? Que tenemos las mismas convicciones. Nos preocupan los mismos temas. Y luego, también tuvimos oportunidad cuando él era ministro de la defensa. Mire, Juan Roberto, esta fórmula es la fórmula que para Colombia ofrece experiencia, realizaciones, cero carreta. Por eso veníamos conversando de tiempo atrás. Déjeme hacerle una infidencia. A ver. Me tomé el atrevimiento cuando se estaba pensando en la conformación de las listas a Congreso, en pensar en Juan Carlos, porque creí que en su momento él podría estar interesado. ¿La de cambio radical, la de ahora? En ir a y tener la tribuna de ser parlamentario, experiencia que nunca ha tenido. Siempre ha estado en la rama ejecutiva. Pero luego conversamos en varias oportunidades. Déjeme interrumpirlo, porque entonces hay que preguntarle aquí a Juan Carlos Pinzón que teniendo todas esas conversaciones previas y ese compañerismo previo también, de todas maneras usted estaba en una carrera presidencial, hizo una... Sigue en una carrera. En una tarea, no, pero presidencial propia, con su nombre, lanzado a ser candidato a la presidencia. María Alejandra, ¿cómo lo está llevando? Pues María Alejandra, muy interesante este esfuerzo de tratar de hacer equipo. El país necesita en este momento soluciones. No tengan duda que para mí fue una decisión muy difícil, personal y por el equipo, porque tenía mucha gente comprometida, jugándose el todo por el todo y con una ilusión de hacer algo extraordinario por el país. Pero estamos en un tiempo donde a mí me educaron de esta manera, la patria está primero, ante todo Colombia. Así se llamaba nuestro movimiento y eso tiene un significado. Y hay que sumarse sin vanidades, con pasión por el país, con amor por Colombia, para tratar de integrar una fórmula que tenga complemento, que tenga identidades. Bien dijo Germán. Otra infidencia, duramos como un año sin hablar, eso sí es la verdad. A ver, cuéntese. Pero me llegó un día con el tema de la... a través de un emisario, como dicen, que lo de la lista al Congreso, la verdad no me interesó, no me interesaba, pero lo vi como un gesto muy amable y de mucha consideración. Y me parece que ahora lo que tenemos que hacer es no mirar para atrás, sino mirar para adelante. Y tratar de convocar a Colombia entera. Yo creo que el país necesita un próximo gobierno, que no gobierne para la derecha, no gobierne para la izquierda, no gobierne para el centro, gobierne para Colombia entera. Mostrar las cosas, actuar con decisión y con el tema de la corrupción, cero tolerancia. Hay que hacer una poda en el país con ese tema, pero para eso hay que conocer los temas, conocer el Estado y tomar las decisiones con mucho carácter. En el campo político, doctor Germán, ¿cómo cambia el mapa? ¿Cómo cree usted que cambia el mapa con la llegada a su campaña de Juan Carlos Pinzón? Como ya le decía, es un gran complemento, le aporta además juventud, vitalidad, el énfasis que le ha puesto a temas que han cobrado mucha validez, ciencia y tecnología, las comunicaciones, el emprendimiento, propósitos de gobierno que mucho identifica a los jóvenes en Colombia. Además, como yo viví esa experiencia, hemos llegado a la conclusión de que bien vale la pena repetirla. Si Juan Carlos es el próximo vicepresidente de Colombia, no será una figura decorativa, tendrá bajo su responsabilidad lo mismo que me ocurrió a mí. ¿Ya tienen esa conversación adelantada? Algunos de los temas que les he mencionado y muchos otros. Ah, ciencia, tecnología, comunicaciones, claro. Seremos un gran complemento. Él además ha venido resaltando a lo largo de todo este debate algunas preocupaciones de orden social que yo las comparto. A eso estuve dedicado en los últimos años. Cuando a mí me encomendaron los temas de la vivienda, pocos colombianos creyeron que eso fuera posible. Hoy 450 mil familias en Colombia tienen una vivienda propia. 2 mil 500 acueductos y alcantarillados se construyeron y terminaron. Y pusimos en marcha el más ambicioso proyecto para transformar la infraestructura de Colombia. Y lo mismo ocurrió con Juan Carlos. Qué pena que tenga yo que decirlo. Le encomendaron las tareas del Ministerio de Defensa. Qué éxito durante su permanencia en la planeación, ejecución. Más de 42 cabecillas de las FARC fueron dados de baja. 22 dirigentes del ELN y decenas de cabecillas de las mal llamadas BACRI. Organizaciones muy poderosas en el orden criminal. ¿Quién cree que puede llegar con usted? ¿A quién le allana políticamente el camino con su llegada a la campaña de Germán Vargas? Pero yo le pongo ahí nombre propio. Es decir, van a llegar conservadores, va a llegar gente del partido de la U. ¿Esperan nuevos sectores? Pues María Alejandra, yo le contesto. Yo creo que esta fórmula abre la posibilidad a que millones de colombianos que no se expresaron el anterior domingo y a quienes sí lo hicieron, pero no votaron las listas de ese partido, le abramos una oportunidad. Que como bien lo decía Juan Carlos, no será ni la reelección de Uribe ni el triunfo de Petro. Porque millones de colombianos quieren tener una alternativa cuyas características sean la experiencia, el liderazgo, el carácter, la formación, buenos propósitos y la capacidad de materializarlos. Es decir, por el centro. Y eso es lo que yo le decía. Que era un poco lo que planteaba Germán Vargas. Mi apreciación es que la campaña que nosotros hicimos fue para conquistar al colombiano común y corriente, al colombiano en la calle. Al vendedor ambulante, a la madre cabeza familia, al taxista, a esas personas que trabajan en el comercio o en un restaurante. Yo caminé las calles y lo voy a seguir haciendo. Es decir, como definir esos temas específicos que son de derecha, que son de izquierda, y la mayoría de candidatos dicen ni de izquierda ni de derecha. El país tiene que unirse. Pareciera que no le dejó. Pero si les hago una reflexión, si me permite, Germán. Yo veo lo siguiente. Veo Colombia no se hablaba de izquierda y derecha. Ese era un tema de otros países. Aquí en general había un gran centro. No llegó tarde. Exactamente. Y ahora ya no es solo centro y derecha, sino ahora es miedo por un lado, rabia por el otro. Yo digo, ojo, tenemos la oportunidad de la elección presidencial para que nadie vote, ni con miedo ni con rabia, porque nunca se ha decidido bien, y nos enfoquemos en lo que siempre hemos sido como país. Hay que tener, y en mi caso lo digo, y estoy seguro que en eso compartimos totalmente con el doctor Germán, mano firme en temas de seguridad y autoridad para el bien del país. Y que por eso lo relacionan con derecha. Claro. Pero por el otro lado, una mano muy abierta, tendida, generosa, con todo el tema social y oportunidades. Mire, en mi caso, y en el caso del doctor Vargas, si algo nos ha pasado, yo le digo, por lo menos en mi caso me he sensibilizado profundamente, es de meterme a los barrios más difíciles del país, en las zonas más marginales y distantes de Colombia, y realmente ver la pobreza de cerca. Y las dificultades que tienen los seres humanos nuestros hermanos colombianos. Y ahí es donde yo siento, en eso no hay que ser de izquierda para que a uno le duela, hay que ser humano. Y ahí es donde viene esta confluencia de una postura de centro. Déjeme hacerle una pregunta a los dos. El tema de la legalidad, el tema de la firmeza frente a la corrupción, el tema del desarrollo, por supuesto, de la igualdad, pues son temas que en un país como Colombia, por supuesto, están ahí en la agenda. ¿Qué les diferencia a ustedes de la fórmula de la centro derecha, llamada por ellos mismos del Centro Democrático y Marta Lucía Ramírez? Doctor Juan Carlos. Pues lo primero, experiencia real, con resultados, porque no es ocupar cargos. Es ocupar cargos, asumir los riesgos, diseñar políticas, planificar y producir resultados que tengan impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Un dato nomás, siendo ministro de Defensa, el homicidio era 35 por 100 mil habitantes, cuando me retiro, 26 por 100 mil habitantes. Claro que no lo hice yo solo, los soldados y policías de Colombia, un equipo, todo el mundo trabajando, pero eso hay que articularlo, hay que tener esa experiencia. Yo creo que es lo primero. Yo represento a una generación que hace puente con la generación de colombianos más jóvenes y que ha probado que sí se puede, pero que además hay que tener una preparación adecuada. Así es que se hace, con hechos, con resultados. Yo le pregunto eso del Centro Democrático, solamente por apuntar ahí una cosa. Y es porque... ¿Quiere que le agregue algo más? Pero venga, yo le termino y usted me complementa. Claro, porque se lo pregunto, es porque muchas personas pueden decir, pero ¿de dónde van a tomar, digamos, campo electoral si de alguna manera están peleándose por los mismos votos? Yo le agrego un comentario picante y jugoso a esta amena charla. El tema de la experiencia es muy importante. El país está harto de los cuentazos, de las carretas. Por eso es que la clase política ha perdido tanta credibilidad como los de promesas, como los de anuncios, como los de ofertas. Aquí es que no se hace el seguimiento a lo que dicen los servidores públicos. Pero todo el mundo vive y anuncia y promete. Y muy poco es lo que se ve en materia de resultados. Yo soy un ejecutivo cumplidor. Me he enfrentado a los más desafiantes retos como Juan Carlos y hemos salido victoriosos con legados importantes que mostrar. Termino, como dice el doctor Germán Vargas, con una pregunta picante de política. Ya les empezaron a pegar, ustedes lo han visto este fin de semana, con el tema de que los dos vienen del gobierno Santos. Ustedes lo recordaron y pues para nadie es un secreto. Y hablan de continuismo. ¿Algo de ese gobierno lo rescatan ustedes en su programa de gobierno ahora que tiene tantas afinidades y que van a empezar campaña, van a empezar ya salida a plaza pública? Vea, todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas malas. Si usted me pregunta qué resaltaría yo de este gobierno, resaltaría en los temas de educación la gratuidad. Es que a la gente se le olvida. Rescataría el programa de cero a cinco años, que le permitió a un millón doscientos mil niños tener una atención integral en salud, en educación, en acompañamiento, que es el afecto en nutrición. Rescataría, por supuesto, el programa de vivienda gratuita, los programas de mi casa ya, que estuvieron bajo mi responsabilidad. Rescataría el tener en marcha una transformación de la infraestructura nacional como no se había visto en décadas. Doctor Juan Carlos, ya para terminar. Yo en este punto, primero, sin duda, cada gobierno tiene cosas que ha hecho bien y otras que no ha hecho bien. En mi caso, lo que pasa es que yo sí he sido enfático y públicamente he sido claro en aquello que me ha parecido un error. Lo he dicho, me ha causado costo personal, costo político, pero yo no renuncio a la independencia. Y en ese sentido, tal vez puede tener la tranquilidad cualquier colombiano, de cualquier sector político, que aquellas cosas que me parezca que hay que validar del gobierno actual, cuando lleguemos al gobierno, promoveré que eso camine. Pero aquello que me parece que es necesario mejorar, para eso eligen un nuevo gobierno, y yo en eso mantengo esa postura de independencia crítica, patriótica y por el bien del país. Los dos tomaron distancia por el proceso de paz. Los dos han tomado distancia del presidente Santos por ese tema, ¿no? La última vez que usted y yo conversamos, les expresé algunas preocupaciones, pero yo hoy me quiero reiterar mi punto de vista sobre el acuerdo de paz. Yo nunca cuestioné, me pareció un gran éxito, que las FARC se desmovilizaran. Me pareció también una gran noticia, la entrega de las armas de ese grupo armado. Criticaba que habiendo ellos recibido un cúmulo de beneficios, quedaran amparados frente a los temas de reincidencia. Varios de esos puntos fueron zanjados por la sentencia de la Corte Constitucional. Hoy, miembro de las FARC que reincida y vuelva a cometer un nuevo delito, perderá todos los beneficios, aún el de la no extradición. Si usted me permite, yo en eso he sido más crítico abiertamente y públicamente que el doctor Vargas. Y en ese sentido tal vez lo que diría es, el país no se puede echar para atrás, uno no puede andar en reverso. Esta fórmula tiene que ser la que lleva el país al puente al futuro. Y tenemos que movernos. Ahora, que hay mucho para mejorar, hombre, Alejandra, hay un problema de planeación muy grave, eso no se hace bien en las regiones, la desmovilización se ha creado una confusión, la sensación de que no pasaron por la justicia y ya hicieron política, eso tiene furioso a la gente. Hay que tomar ese toro por los cuernos para darle verdadera tranquilidad al país y de verdad avanzar. Pero yo no creo que nadie, serio, pueda andar hablando de echar el país para atrás. Yo creo que hay que moverse bien.